Para reducir o simplificar cuando no hay un número que se vea por acá es porque es el 2. Ahora, ¿se pueden simplificar con el exponente? Sí, entonces mitad y mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5. Cuando queda un 1 en esta parte ya no se coloca la raíz solamente del número que estaba dentro y el exponente que quedó. Y esto significa 2 multiplicado por sí mismo 5 veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar al número. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 y por 2 es 32. Respuesta. Si es que no se pudieran simplificar tendríamos que separar la raíz así como aparece en las pantallas finales.